Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spiderculé. Bueno, acaba de salir un comunicado de prensa hace nada, 5 minutos, donde los jugadores del Barça, liderados por Leo Messi como capitán, anuncian en un comunicado que se van a rebajar el salario un 70% y que además están viendo una fórmula de donar dinero para que los empleados del club, es decir, el resto de empleados que no tienen visibilidad mediática, puedan seguir cobrando su salario al 100% durante el estado de alarma, que como sabéis aquí en España, los diferentes países tienen sus diferentes temporalidades, aquí en España se ha alargado hasta el 11 de abril, pero por lo que yo he visto en YouTube de ciertas personalidades o ciertos estudiosos del tema, no voy a decir nombres porque no me acuerdo a veces ni del mío, voy a acordar de lo que he visto en YouTube, he visto a algunos individuos con datos económicos, con datos de salud pública, de virologías, de inmunologías, etcétera, etcétera, que presuntamente nos vamos a ir hasta el 20 o 25 de abril, o sea, el confinamiento podría durar prácticamente hasta finales de abril casi seguro, así que bueno, estamos, yo que sé, vamos a estar confinados mucho tiempo más en que armarse de paciencia y el estado de alarmas aquí en España por lo menos se va a alargar un tiempo, un tiempo más, y durante este estado de alarma los jugadores del Barça van a tener el salario rebajado un 70% y no sabemos cómo porque no lo especifican, estaban buscando una fórmula para contribuir para que el Barça pueda seguir pagando a los empleados el 100% del salario. Al mismo tiempo el Barça ya está anunciando un ERTE que va a empezar esta semana en algún momento, con lo cual, bueno, algunos empleados cobrarán, pero estando en el expediente de regulación temporal de empleo, que se llama, por las siglas ERTE. Dicho esto, el comunicado, que es muy simple, básicamente nos mandan a todos saludos, a los culés, que bueno, nos mandan ánimos para que sigamos adelante y que ellos están trabajando y que ellos aseguran que desde un principio han tenido claro que no querían perjudicar al club y que querían bajarse el salario, que lo tenían claro, que ellos tenían que contribuir, o sea, la plantilla del primer equipo lo tenía claro. Otras secciones también han anunciado, la de básquet, balón mano, etc., que también se rebajan el salario, voluntariamente, digamos, porque ven que, bueno, que esto no es un problema de que el Barça tenga una presidencia, que sabemos que es inepta, pero esto ya es fuera de la presidencia que tenemos ahora, del cuerpo directivo, es que esto le está afectando absolutamente a todo el mundo y lo estamos viendo, lo que decía de la burbuja, los jugadores no están fuera de esta burbuja, la burbuja ya no existe, están como todos nosotros, están aquí en el mundo, ¿no?, con el virus y con todo lo que está pasando a nivel económico y dentro de todo ellos deberían tener dinero ahorrado para aguantar muchísimo tiempo, o sea, podrían estar sin cobrar lo que no está escrito, posiblemente toda su vida, si se ponen a vivir como yo, todos los jugadores pueden vivir toda su vida, sus hijos y sus nietos, o sea que, imaginaros, ¿no?, y no pasarían hambre, tendrían luz, internet, les iría el móvil, o sea, que tampoco es que sería una vida de mierda, sería una vida ajustada, bueno, como la mayoría de la gente que conozco, viven una vida al día un poco, más o menos, vamos tirando, y tampoco somos unos putos amargados por ello, el dinero no lo es todo en esta vida. Entonces, hay un detalle en el comunicado de prensa que es el fundamental aquí, que es que en el comunicado se dice que no entienden cómo desde dentro del club se les ha puesto a nivel mediático presión como queriendo hacer ver que no querían bajarse el sueldo, justifican que se tardara en llegar al acuerdo o que se tardara en anunciar que ellos se bajaban el sueldo porque estaban buscando esta fórmula para no solo bajarse el sueldo, sino contribuir. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No lo sé. Yo no sé si los jugadores estaban peleando la rebaja, estaban buscando realmente una fórmula para ayudar al club a pagar a los empleados y por eso han tardado en anunciarlo. No sé cuál de las dos es verdad y la verdad me importa tres pitos porque al final va a ser supuestamente esto que dicen, que es lo correcto, con lo cual, cómo se ha llegado a lo correcto, ahora verdaderamente me da igual el discurso. ¿El resultado cuál es? Que se rebajan el salario y que van a dar una donación para que los empleados cobren. Perfecto, esto es lo que se necesitaba, lo han hecho, han tardado más, han tardado menos, se ha hecho asunto cerrado. Ahora, lo que no queda cerrado es que si el Barça o los jugadores están poniendo en el comunicado que no entienden cómo desde dentro del club se les señalaba como que no querían bajarse el sueldo, volvemos a entrar en las discusiones precrisis, que es que estos futbolistas y esta directiva no tienen sintonía, no están alineados, están enfrentados. Y evidentemente, toda aquella gente que, es que claro, a ver, es muy difícil articular esto. Este club de amigos, como algunos le llamáis, están, yo no sé si mandan o no, para mí no, pero evidentemente están enfrentados con la directiva. En un club de fútbol de la magnitud del Barça, tiene que haber una armonía en toda la estructura. Y evidentemente, si el vestuario está de uñas con la directiva todo el santo día, todo el santo día, aquí hay algo que no va. Ya lo sabíamos antes de la crisis y a Bartomeu, esta crisis sanitaria le está yendo de coña porque se evita más pitadas y más lío contra el palco y aún renovará el mandato gracias a esto, que sería la rehostia. Pero aquí la parte importante, repito, del comunicado es que nuevamente la plantilla vuelve a señalar para arriba para decir que aquí hay una conspiración y son muchas veces, es muy reiterativo que un jugador apunte a un periodista por ser la voz de la directiva que ataca a los jugadores, como que estos jugadores se están sintiendo constantemente atacados desde dentro del club. Y esto, que puede ser verdad o puede ser mentira, pero que los jugadores estén con la sensación de estar siendo atacados, algunos diréis, bueno, es que son unos mimados y cualquier cosa les parece un ataque. Puede ser. Otros diréis, no, no, es que se lo merecen porque verdaderamente se merecen ser atacados. Puede ser también. Ahora, la realidad es que pensemos lo que pensemos, que cuerpo técnico o jugadores y directiva estén enfrentados para el club en su conjunto, no es bueno. Y esto, alguien lo tiene que atajar y solo lo puede atajar la junta directiva, que son los que realmente mandan en el club. Porque Messi no puede firmar ni un ERTE, Messi no puede cambiar estructuras estatutarias, Messi no puede hacer, ni los jugadores no pueden hacer según qué cosas administrativas que solo tienen potestad desde la cúpula directiva. Por lo tanto, al final, nuevamente, en base a los argumentos que siempre vengo dando, tenemos que mirar hacia la junta directiva, porque esta es la junta directiva que tiene que resolver esto. Y lo que tienen que resolver ahora es que no puede seguir el enfrentamiento con los jugadores, porque el club lo forman ellos y también ellos. O sea, los dos son parte del club y tienen que estar en armonía, y en armonía con los socios y con la culerada fuera del club. En diferentes medidas. Pero está claro que la medida de cohesión entre futbolistas y la directiva, a día de hoy, no es óptima. Y si no es óptima, el Barça no puede funcionar de forma óptima, y si no se funciona de forma óptima, no se puede tener éxito deportivo. Es así de simple. Así que bueno, chavalotes, dejad vuestros comentarios sobre lo que pensáis de esto. Sigo pensando que la parte importante de este comunicado no es el resultado final, sino que se vuelve a destapar esta desunión jugadores junta directiva. Y no puede ser. Tiene que haber buena sintonía entre el vestuario y el resto de estamentos del club. O a la vez, o al revés, entre la directiva y el resto de estamentos del club. Como se quiera mirar. Ahora, chavalotes, os lo dejo aquí. ¡Uf! Un abrazo. No os perdáis que saldrá la entrevista de Cristóbal Soria a segunda parte. En breve, estar atentos. Suscribiros, campanita, para que no os lo perdáis. ¡Hasta luego! ¡Chu, chu! Suscríbete, suscríbete, yo soy de Spider y soy culé.